Porque el cambio de la Constitución es un delito. Y hoy día América Televisión ha cometido un delito como el canal más importante del Perú que recibía más de 300 millones junto con su grupo. Y el Congreso de la República que ellos pusieron han cambiado la Constitución y cuando yo dije que había que modificar la Constitución se me vinieron al pescuezo. Hay que liquidar a Belmond, este Belmond es un comunista, no se puede cambiar la Constitución, quiere ser Cuba. Y les voy a decir una cosa, muchachos, ustedes están peor que Cuba y Venezuela. Porque por lo pronto Cuba y Venezuela ya están detectados como partidos o gobiernos socialistas o comunistas o lo que ustedes quieran calificarlos. Pero acá ustedes se visten de gente decente y no son personas decentes. Son personas que están sembrando terror en la población desde hace un año. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Ricardo Belmond. Hoy día, domingo 24 de octubre del año 21, 2021. Bueno, lo que acaba de hacer Cuarto Poder hoy día de Canal 4 es un delito bravísimo. Canal 4 es un afán de amedrentar a mi familia. Puso un dron toda la semana frente a mi casa. Denuncia que haya sido hecha por mi señora en la comisaría de Chorríos. Tomando fotografías dentro del cuarto de mi hija, de mi mujer. Quienes me avisaron y luego ya fueron a la parte política. Han violado la intimidad artículo 7, artículo 1 de la Constitución, 2, perdón, de la Constitución, incisos 7 y 9. No creen en nadie. Realmente hablan de delincuencia, que hay que parar la delincuencia, que este es un gobierno peligroso, que es terrorista y todo. Y los que hacen terror son ellos. Mi hija y mi mujer están pensando irse en su momento, pasar unas vacaciones afuera por el estrés que les causa. Ser perseguidas, amenazadas, llamadas telefónicas. Insultos a mi señora en teléfono, a mi hija y el dron metiéndose al cuarto de mi señora. Yo no podía creer esto. Cuando la señora me dijo, hay un dron frente al cuarto, yo estaba trabajando. Me fui a trabajar y pensé que eran unos niños que estaban jugando con sus drones. Pero ya me pareció raro que coincidiera mi habitación, la habitación de mi hija y después donde yo estaba trabajando, que hoy día las ha publicado al cuarto poder, donde ellos mismos se han revelado como unos delincuentes. Acá voy a mostrar las fotos, porque yo tenía mis dudas. Voy a mostrar, digamos, esta foto es del dron. Ahí estoy sentado yo, sentado, transmitiendo mi programa y veo un dron que lo miro, ahí ven ustedes que yo lo miro, lo observo. No hay edificios al frente de mi casa. Obviamente en el dron. Vamos a ver la siguiente foto que acredita lo que les estoy diciendo. Porque yo saludo al dron pensando que eran unos niños que estaban jugando. Aquí podrán ver ustedes el logotipo de cuarto poder. Cuarto poder y la misma toma de mi casa, de mi domicilio. Ahora van a ver ustedes, ahí está, van a ver ustedes otra fotografía donde yo saludo al dron. Después van a ver el carro del dron alquilado y averiguó la policía. Este es donde yo saludo al dron. Porque yo pienso que están jugando. Jamás pensé que Canal 4 y Cuarto Poder podían ser, sinceramente. No le di importancia. Ahí está mi saludo. Chicos palomías con su dron jugando. Y era Canal 4. Y hablan de que el pueblo es terrorista. Esto se llama terrorismo mediático. Le han enfudido tanto temor. Acá está la toma final de Cuarto Poder. Donde se me ve sentado ahí, no sé si es perceptible. Las fotos están colgadas ahora en internet. Ahí termina el reportaje de Cuarto Poder. Yo sentado ahí. Inocentemente sentado. Porque todavía no me había percatado del dron. Acá está la denuncia policial. Y esto va acompañado de amenazas, persecución. Acá está la denuncia de la comisaría de Chorrillos. No se la voy a leer para no cansar. O sea, está la denuncia. Y seguramente mi abogado. Mi abogado. Acá está la placa del carro. Alquilado. Y ahora vamos a ver a los delincuentes. Que están metiendo el dron al carro. Que ya la policía lo detectó. Es un carro alquilado. ¿A qué empresa alquilado? Te dijeron que era. El propietario es Renta Equipos Leasing Perú S.A. O sea, el propietario es Rental Leasing. ¿Qué más? Renta Equipos Leasing Perú S.A. Ok, un carro alquilado. Ahí la foto del carro, por favor. A mí lo que me fría conmigo se puede inventar. Pero no se inventan pues con mi familia. No sé. Acá está el carro. Un Yaris Plomo. Un Yaris Plomo que están guardando el dron. Esta foto la vio la policía. Y pudieron hacer el seguimiento. Vamos a ver. Acá está guardando el dron este caballero. La policía lo puede detectar. A este delincuente que contrataron tuvo todo el día frente a mi casa. Ya me habían dicho días anteriores que habían dos carros esperándome las 24 horas. ¿Qué cosa es el terrorismo? El terrorismo es el que siembra terror. Están muy preocupados de que el presidente me llamara a mí a invitarme a conversar conmigo. Yo fui a raíz de una llamada. Inmediatamente cuando el presidente publicó el Twitter nombrándome su asesor. Empezó la campaña. Están orquestada en todos los canales la prensa escrita con el mismo guión, el mismo libreto. Los caviares lograron dobrarle el brazo al presidente porque la señora primera ministra seguramente se opuso a la firma. De la resolución. Los caviares festejaron, los medios de comunicación se han reído, se han burlado, votaron a Belmo, lo echaron a Belmo. Estaban felices. ¿Qué tanto miedo me tienen? Digo yo. Bueno, la señora Milagros Leyva insistió en una entrevista. Me demoré cuatro o tres días en contestarle. Nos rogó a la gente que trabaja conmigo, don Ricardo le vamos a dar el tiempo que quiera, y lo que armaron fue una emboscada con unos videos editados para que el presidente se molestara conmigo y que el presidente no fuera sorprendido por una persona que lo había insultado y que lo había agredido. El presidente se arrastró de risa de esto. No, no, no hubo efecto. Quien no quiso firmar fueron las caviaradas que están metidos ahí adentro. Bueno, no todos, ¿no? He conocido gente muy correcta también que me han tratado estupenda de una manera muy buena. Pero hago esta denuncia porque si hay que jugar fuerte, voy a jugar muy fuerte. Muy fuerte voy a jugar porque yo tomaba la política siempre como deporte. Mi teoría es decir la verdad y jugar limpio. Entonces yo fui donde Milagros le iba. Milagros le iba, salió mal parada, logró el objetivo, y ya el presidente se desanimó, digo, o le habrían puesto tantos problemas que yo entendí que el presidente... Pero curiosamente hoy día me llamó el presidente para que vaya a Palacio y fui a Palacio porque si me llama el presidente porque requiere cambiar ideas conmigo, fui a Palacio. Estuve mucho rato conversando en Palacio y creo que de ahí salió la información a cuarto poder porque yo no tengo que estar contando lo que hago. Yo no, yo no les cuento con quién como, a quién visito, qué políticos me buscan. La gente diría, Ricardo, deja de hablar de tus cosas personales. A mí qué me importa quién te visita, porque cuando hablo de mis experiencias personales en política, la gente poco le importa. Entonces esa noticia de que había estado en Palacio ha salido filtrada de adentro del Palacio de Gobierno. Lo que quiere decir es que el presidente tiene espías porque solamente me han visto seis personas entrar. No porque yo me haya escondido, sino porque era domingo, no habían periodistas. Caminé desde la iglesia de San Francisco, que fui a verla para ver cómo estaba, muy linda, y de ahí me fui caminando hasta entrar a Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno esperé el tiempo prudencial que espera un visitante citado. Hasta que ingresé a Palacio de Gobierno me han visto una, dos, tres, cuatro, seis personas. Nada más. ¿Cómo supo la televisión que yo he estado en Palacio? Con drones también, filmando al presidente, en su intimidad. ¿Cómo saben estos delincuentes? Ya no hay otro nombre para calificarlo. Yo hasta ayer siempre tuve mis dudas. Dije, bueno, viven de esto, chantajean, son mermeleros, tienen intereses económicos. Yo me puse en el lugar de ellos. Dije, bueno, son empresarios que si no les da la plata el Estado tienen que comenzar a despedir a los periodistas. Periodistas, en fin. Pero, felizmente, me anticipé y le hice llegar un WhatsApp al señor presidente. Porque algo no me gustaba, sinceramente. Pero bueno, no del presidente, porque el presidente me ha jugado limpio siempre a mí. Igual que Vladimir Serrón. A mí cuando me dicen, Vladimir Serrón es esto, Bellido es lo otro, yo le digo, miren, a mi casa vienen todos los que se han comportado bien conmigo cuando quieren una cita. Especialmente en épocas de pandemia que nadie quiere conversar ni nadie quiere salir. Hay gente que me decía, Ricardo, ¿estás en tu casa? Sí, acá estoy. ¿Puedo pasar a conversar contigo? Encantado, cállate. Eso puede dar fe en el señor Erasmo Boom, quien vino a mi casa, con toda la plana de Willax. Vino el gerente general de Willax, gerente de operaciones de Willax, su abogado y otros personajes. Almorzar conmigo. Estuvieron desde la una y media de la tarde hasta las siete de la noche, una cosa así, una tertulia larga. Para hablar de la televisión, hablamos del Perú, hablamos de la historia de los señores Wong, a quienes los tengo siempre referidos en mi vida desde mi niñez. Después vino a mi casa, a ver si les puedo decir, me han venido pues coroneles del ejército, amigos míos de toda la vida, gente de la Marina, gente... El padre Oviedo, que me llamó, que venía, le dije, padre, estoy a tu disposición. Han venido empresarios para decirme, Ricardo, te felicito, vamos a apoyar al presidente si tú estás ahí. Con esto nos das una garantía de que no hay comunismo en el Perú, porque tú no eres comunista. Y he caminado por las calles sin protección, me movilizo en mi camioneta o me movilizo en taxi, sin protección. Bueno, digo esto porque mañana el Perú se juega la vida, para mí. Miren, en el Congreso de la República han publicado una ley, ya está publicada en El Peruano, que cambia la Constitución. Es increíble. Este Congreso se está jugando la cárcel. Porque han pasado por encima del artículo de la Constitución de la cuestión de confianza del presidente y la han variado y la han firmado ahí en el Pleno del Congreso. O sea, los que no querían cambiar la Constitución ya la comenzaron a cambiar. Y la Constitución de Fujimori han cambiado la cuestión de confianza, señoras y señores. Algo que está en la Constitución y solamente un referéndum o una asamblea constitucional para una nueva Constitución habría permitido semejante cambio. Y acá me sorprende y realmente estoy preocupado porque el Ministro de Justicia ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. del Tribunal Constitucional ya sabemos lo que es y el señor Ministro de Justicia Aníbal Torres que es un hombre brillante, inteligente y asesor del presidente no puede creer que el Tribunal Constitucional dentro de tres meses le va a dar la razón y si se la da la razón es muy probable que ya no sea presidente. ¿Por qué? Porque el cambio de la Constitución es un delito y hoy día América Televisión ha cometido un delito como el canal más importante del Perú que recibía más de 300 millones junto con su grupo y el Congreso de la República que ellos pusieron han cambiado la Constitución y cuando yo dije que había que modificar la Constitución se me vinieron al pescuezo. Hay que liquidar a Belmond este Belmond es un comunista no se puede cambiar la Constitución quiere ser Cuba y les voy a decir una cosa muchachos ustedes están peor que Cuba y Venezuela por lo que por lo pronto Cuba y Venezuela ya están detectados como partidos o gobiernos socialistas o comunistas o lo que ustedes quieran calificarlos pero acá ustedes se visten de gente decente y no son personas decentes son personas que están sembrando terror en la población desde hace un año y me voy a permitir aclarar brevemente lo del fraude. El 15 de marzo del año pasado del 20 cuando yo estaba bañándome en el regata y me dijeron que salga del mar porque se levantaban las garantías constitucionales y se declaraba estado de emergencia en el Perú yo hice un comentario que tuvo 35 millones de vistas de reproducciones en Facebook un récord mundial. En mi editorial cuando se convocó a las elecciones yo dije que era un fraude la elección como se había organizado esta elección en pleno COVID que hay que votar a las 6 de la mañana que los señores viejos lleguemos a votar en la primera vuelta para congresistas porque ahí importaba a los congresistas a tal hora a tal hora todo un arreglo hablé de los jinetes del apocalipsis que iban a hacerse dueños del congreso felicité a José Vega Antonio cuando se retiró del debate porque fue un acto de hombría ¿qué estábamos diciendo nosotros en ese momento? Yo representaba a UPP en el Frente Patriótico como obras y José Vega Antonio tuvo el coraje que si lo hubieran tenido los candidatos todos los candidatos si hubiera caído el fraude que habían montado ustedes no se dieron cuenta pero armaron el congreso en la primera vuelta que es el que ahora quiere golpear al presidente fíjense ustedes como me anticipé la jugada lo dije no una vez ya la gente me decía cállate Ricardo con eso de los jinetes del apocalipsis no lo digas más ya cansaste le digo lo tengo que repetir muy bien de manera paralela hoy día se inicia una campaña sucia contra Ricardo ya los troles pagados en la granja de troles que ellos tienen han iniciado una campaña de decir Ricardo devuelve la plata que le robaste a los accionistas voy a aclarar dos cosas rápidamente primero el canal fue hecho con el banco de crédito con la Conacef con la bolsa de valores como cualquier otra empresa que se forme en bolsa las acciones se cotizaban en bolsa ¿qué hicieron? me quitaron toda la publicidad toda la publicidad el que se anunciaba en Canal 11 le caía la SUNAT y por órdenes del gobierno no solamente me procesaron a mí sino a mi padre a mis hermanos como directora de Canal 11 juicio que destruyó a mi familia y mató a mi padre un dolor enorme a los 84 años estar en los corredores del Poder Judicial cuando el Poder Judicial declaró infundada la denuncia acá está ningún canal la publicó y dice en la última libre la última línea nada más por las razones expuestas se resuelve declarar infundada la demanda interpuesta por la agrupación de accionistas y socios de red bicolor de comunicaciones sobre enriquecimiento sin causa con cosas y costos notificándose a las partes acá está ¿ustedes creen que un canal de televisión los defensores la libertad de prensa IPIS y la CIP y la SOP y la SUP y todas estas organizaciones transparencia que suena ONG el instituto de defensa legal nadie dijo Ricardo Belmond es inocente como no se atreven a decírmelo en mi cara con una libreta electoral que se atrevió a decírmelo María Tegui desde Canal 2 con Mónica Delte en ese programa armado yo le mostré al señor Aldo María Tegui le dije Aldo acá está la resolución que declara infundada por favor léela que me contestó el señor María Tegui el gran periodista no tengo por qué leerla por favor léela le dije para que de una vez la gente sepa no, no usted no me puede obligar a mí a que lea ni siquiera querían mencionar que el Poder Judicial había declarado mi inocencia este esta televisión basura ellos mismos están cavando su propia tumba ¿por qué? porque ya se está discutiendo no por Ricardo Belmond pues no tengo tiempo ya ahora hay una asociación que está pidiendo que se den licencias que pertenecen al Estado a todas las asociaciones civiles como han hecho en Estados Unidos ahora vengo de Estados Unidos he estado en mayo en Estados Unidos hay más de 900 canales de televisión en la cuna del capitalismo y de la libertad de expresión 900 canales de televisión escuchen lo que digo 900 canales de televisión todo el que me está viendo en Estados Unidos sabe que con la televisión digital tú puedes tener cinco canales y si te dan una licencia digital tú puedes tener cinco canales ya no es como antes antes el espectro era solamente para ocho canales ahora en Estados Unidos es para mil canales y a veces más en algunas ciudades y los canales grandes tienen que competir con los canales chicos y se reparte la publicidad pero no hay gobierno en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo que en neoliberalismo donde hay libertad de prensa y a su vez libertad de empresa unas empresas estén beneficiadas y otras no estén beneficiadas eso es ir y un atentado contra la libre empresa que ellos dicen defender o sea son hipócritas son cobardes son chantajistas y son terroristas de la prensa lo que han hecho con mi familia no se lo voy a perdonar a Canal 4 muchachos han filmado a mi hija en su cuarto de 13 años se han metido hasta mi habitación que yo no estaba mi señora estaba que vio el dron filmaron a mi hijo menor y después subieron donde yo estaba trabajando y me filmaron a mi que pensé que era una broma cuando yo bajé le dije a mi señora mira me están cochinando con el dron las pruebas está que saludo al dron a ver si tenemos la foto en que saludo al dron yo saludo al dron les hago así no era Canal 4 y está comprobado porque hoy publicaron en cuarto poder la cámara aquí estoy yo saludando al dron ahí está mi mano saludando al dron que apenas se percibe el dron a ver si podemos hacerlo más grande el dron para que lo vean ahí se ve el dron ahí se ve el dron yo saludo al dron porque pienso que es un juego esto muy bien malas noticias para Canal 4 malas noticias para la mafia los que armaron este fraude fueron ustedes y yo lo dije no el presidente el presidente ha sido parte del fraude que ustedes armaron esto es como el que dice armaron un campeonato de fútbol para que gane un equipo y ganó el equipo que nadie quería que gane y cuando yo dije que el fraude lo habían armado los organizadores no dije que el fraude lo había armado Castillo pero ustedes voltearon las ediciones para decir que Castillo había ganado de manera fraudulenta fíjense ustedes como cambia la noticia ustedes son los terroristas de la prensa y ojalá el mundo entero ve esta denuncia que va a ser publicada en Youtube mañana y que todas las redes sociales que se están solidarizando conmigo van a publicar esta denuncia que hago firmaron a mi hija de 13 años a mi señora a mi persona violando la intimidad que consagra la constitución como uno de los derechos inalienables en el segundo artículo de la constitución en los incisos 7 y 9 como es posible señoras y señores me escriben acá dice Leo lo de Lucas escribe un señor Lucas Silvestre a propósito existe un pronunciamiento del TC en el cárcel de Máxima Cuña TC regula uso de videocámaras y drones para evitar seguimientos o vigilancias a personas precisó que no es permitido el uso de cámaras de video para realizar seguimientos o vigilancias a determinadas personas salvo que cuente con una autorización judicial fíjense ustedes contra la ley el canal 4 yo siempre defendí la libertad de expresión y cuando salí del palacio de gobierno le dije a lo siguiente he hablado con el presidente y se va a respetar la libertad de expresión y yo soy enemigo que cierren un canal pero ustedes son enemigos que hayan otros canales que compitan con ustedes hay 4.500 medios de comunicación en provincias que agonizan y que hoy día le dije al presidente que si se le da publicidad a uno se le tiene que dar publicidad a todos porque la ley es igual para todos no hay distinción de raza de sexo de ideología ni de personas o sea que los canales de televisión defensores del sistema neoliberal a ultranza que promueven la lucha de clases que promueven la ideología de género para degenerar a nuestros hijos que han lavado el cerebro durante 20 años o 30 años a 5 generaciones han destrozado a las niñas de ayer que hoy día no saben cuál es su sexo porque ustedes han vendido la idea de que Dios ya no decide el sexo de un hombre y una mujer sino la deciden las ONGs qué sexo puedes escoger tú en el camino de tu vida lo de Canal 4 en su cobardía alquilaron un carro alquilaron delincuentes y esos delincuentes se la pasaron acá una semana firmaron a Guido Bellido que me llamó Guido y me dijo don Ricardo me respetan Guido es un hombre de 40 años me respete y yo le llevo todos los años del mundo a Guido y Guido vino para escuchar un consejo de Ricardo Belmond y se lo di Vladimir Serrón hace 7 años que nos conocemos y yo de él nunca he conocido nada que me parezca malo conozco a su señora madre supe cómo murió su padre acusado de terrorista también pero nunca dijeron quién lo mató entrevisten a Serrón para que vean quién mató al padre de Vladimir Serrón no hay derecho de defensa en los medios de comunicación ustedes vieron la entrevista con Milagros Leibayer yo le pedía por favor déjame hablar por eso prefiero hablar por mis redes sociales que ir a una entrevista si el presidente recapacitara y no se dejara influir por los por los que están incrustados ahí en Palacio y por la prensa le doy una mala noticia es probable que se firme una resolución como asesor presidencial entonces se van a burlar lo mismo de siempre Mónica Delta este Pedrito Salinas que lo vi el otro día que le di trabajo cuando empezaba son malos todavía porque le das trabajo le das la oportunidad y después se burlan acá Freddy Rojas estafador sigue Freddy tendrías que poner tu DNI porque tu calidad de dron de troll no tiene importancia pero yo te pongo porque hay gente enferma que me está viendo para seguir insultándome eso no me afecta me hace grande porque veo que ustedes me están viendo y que la prensa me teme ¿por qué me teme la prensa? vamos a analizar un ratito por qué me teme la prensa si estoy equivocado perdí como en el deporte cuando te equivocas fallas un penal perdiste los que sabemos perder en el deporte sabemos perder en la vida pero los espartanos nunca dejan de luchar como dijo Mónica Delta no la chica Leiva tú vas a seguir peleando de tu tumba o sea miren el subconsciente cómo le funcionó el subconsciente dijo ojalá se muera Belmond ese es el subconsciente de milagros mire yo vi nuevamente la entrevista y es absurdo decir una persona te vas a morir pues no y vas a seguir peleando y yo le dije sí porque en verdad es tan triste ver que toda la prensa ha usado tres cosas la ofensa a mi mujer con un video de hace cuatro años que mi mujer se rió acá le voy a pasar para que diga ella cómo tomó esa broma ¿no? ah no en audio en audio porque no está maquillada tú sabes cómo son las mujeres hoy día hay que cuidarse de los chistes que uno hace de las bromas que uno hace de los afectos que uno tiene están muy sensibles una palabra les duele pero como si bueno machista porque le hice la broma a mi mujer xenófobo porque defendía a los peruanos contra la invasión organizada por una ONG de un tal Oscar Pérez venezolano que recibió muchísima plata para traer venezolanos acá y yo defendía a los peruanos ese día la misma señora milagro se puso a llorar en la televisión defendiendo a los venezolanos y cuando le dije si tanto los quieres invita a uno a tu casa y denle cabida denle cobija a cada venezolano que ustedes defienden todo un show y la otra palabra ya teníamos homofóbico porque dije que los degenerados que salen en la televisión promueven promueven la homosexualidad que va convenciendo con la publicidad que ustedes hacen a que los jóvenes las niñas especialmente desde muy niñas comiencen a explorarse y a tener relaciones a los 13 12 años cosa que está ocurriendo ahora y ustedes festejan eso en su programa de televisión festejan todo lo malo y cuando sale un hombre a hablar de valores los critican porque ustedes quieren empobrecer el alma de una nación y lo vamos a combatir ahora sí desde nuestras trincheras solitarias no vamos a combatir porque ya llegó el momento de que ustedes paren esa prepotencia que han demostrado hoy día antes me ignoraban y yo decía bueno me ignoran los canales de televisión pero el presidente a ver yo quiero tirarme la parte un ratito me va a tirar la parte todos los que me han criticado cómo es posible que Belmo este viejo los viejos son los mejores para asesorar este tipo ja 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 se reían uno se reían nosotros pero ellos nunca lo llamaron para que asesoren a nadie porque son fracasados yo he sido alcalde de Lima dos veces con gestión he sido procesado he sido perseguido en mi canal de televisión y nunca abandoné mi pelea el día que van a festejar ustedes va a ser el día que me muera ese día van a festejar van a estar felices se murió este miserable porque para ustedes yo soy un miserable pero para el pueblo peruano ustedes son los miserables porque están creando terror están metidos en el negocio de las vacunas están metidos con el gobierno de Vizcarra protegiendo a la ministra de salud que debería estar hoy día en los tribunales la la otra señora porque eran dos señoras ¿cómo se llamaba la ministra de salud ¿te acuerdas? Pilar Massetti Pilar Massetti y la otra era la señora Molinelli que las dos estaban en salud una ministra y la otra bueno ¿dónde están ellas ahora? yo denuncié cuando estaban en el poder que tenían que dar cuentas del robo con las vacunas ustedes callaron ¿saben por qué? porque hay muchos privados proveedores de vacunas al estado peruano proveedores de vacunas como intermediarios con el estado peruano y en el estado peruano como están metidos los troles los los caviares que lo mismo ellos automáticamente compran y venden y revenden son revendedores bueno ¿qué más les puedo decir? ¿qué más les puedo decir? porque hay preguntas que quieren hacerme son 10.330 personas en vivo hagan captura de pantalla porque la gente tiene que saber que si ustedes comparten este mensaje replican este mensaje canal 4 mañana el abogado del presidente el abogado del presidente tendría que defender al presidente porque lo que están diciendo del presidente es lo que jamás se escuchó contra un presidente elegido por el pueblo yo no lo elegí ahora pongan que yo no lo elegí para que digan cómo el presidente puede llamar a alguien que no me eligió no lo elegí no lo elegí pero no elegí a la corrupción tampoco nunca iba a elegir a la corrupción porque ustedes nos pusieron que escogieramos caro sello entre el espal y la pared ese es el fraude que ustedes hicieron organizaron montaron una maquinaria y esa maquinaria le falló armaron el partido compraron a los árbitros compraron la pelota cerraron el arco anularon los goles de Perú y ganó Perú se robaron la camiseta ustedes armaron marchas pagadas por empresarios que han jugado muy sucia en esto y se quejan cuando le roban el celular yo lo que he querido y lo vuelvo a decir ahora que para parar la violencia que se viene hay que tener mucho cuidado porque la violencia que se viene yo la anuncié hace 20 años atrás era producto de la prensa que ha generado entre los peruanos algo similar a lo que ocurrió en la guerra con Chile ahí peleábamos contra los chilenos y muchos periódicos que ya existían en la guerra con Chile y mucha gente que defendió a los chilenos cuando mataban a los chorrianos que ponían el pecho y a los jóvenes en el último bastión en Miraflores aplaudieron el ingreso de los chilenos que entraron como en su casa por la traición del presidente que se fugó y luego vino el otro presidente que eligieron que tenía negocios en Chile y que en plena guerra estaban en Chile haciendo negocios con el Perú todo esto fue con Chile y Chile se compró el Perú y ahora los chilenos se ríen de nosotros porque los peruanos nos estamos matando entre nosotros y hay que parar eso ese ha sido mi mensaje siempre de esperanza yo hablé con la señora de Serrón acá me hacen una pregunta y la voy a contestar la madre de Vladimir Serrón tiene una enfermedad por su edad cardíaca una mujer viuda donde ustedes han dicho que esa señora tiene millones de soles en el banco cuando quieren hablar de millones lo ponen en soles cuando ustedes roban dólares lo ponen en dólares parece menos porque la gente le suena 300 mil dólares le suena poco porque ustedes roban 20 millones de dólares 30 pero soles parece mucho ¿cuánto es un millón María Mercedes cuánto es un millón de de soles actualmente? en dólares 250 mil dólares porque el dólar está a cuatro soles mi mujer es una capa 250 mil dólares yo pregunto sin ánimo de defender a Serrón porque la gente cuando hablas bien de alguien cree que defiendes no tengo nada que defenderle y nada que quitarle a Serrón Serrón es uno de los cirujanos más prestigiosos que hay en el área de las operaciones del cerebro de la columna ¿cuánto gana un cirujano aquí en Lima por una operación de columna? yo he sido operado de columna dos veces en Estados Unidos cinco veces en el Perú ¿ok? una operación de columna no te baja de 40 mil dólares 40 mil dólares ¿usted cree que Serrón no pudo haber hecho 10 operaciones digo yo son 400 mil dólares o sea con 10 operaciones ya Serrón tendría 400 mil dólares nunca hizo 10 operaciones Serrón hay que hacer preguntas por el sentido común ¿no? porque es muy fácil decir ladrón este es un ladrón y cuando hablan de ladrón hay que pensar que en el Perú se robaron 25 mil millones de dólares todos los años y durante 30 años que ha existido el neoliberalismo se han robado 350 mil millones de dólares escuchen bien 350 mil millones de dólares ¿dónde sacado esta cifra? de la Contraloría General de la República María Mercedes tenemos varias preguntas preguntas de ustedes queridos la última parte con las preguntas del público Daisy Deza Serrano si tú fueras el presidente ¿cómo actuaría frente a estos caviares? primero dejarlos pero no darles concesiones no entregarles entregarse de pies y manos a los caviares porque ellos con sus ONGs manejadas desde varios países financiados desde ahí tienen tienen las organizaciones no gubernamentales para hacerse dueños de las obras y de las licitaciones y de las concesiones y de las asesorías de eso viven Ana Melba Tapia Barbosa tiene un comentario muy lindo dentro de los miles de comentarios hermosos que se solidarizan que estos ladrones no le amedrenten porque el que se mete con usted se mete con el pueblo pero bonito miren señores yo siempre quise hablar del ser humano nunca quise que le quiten nada a nadie jamás me habrán escuchado ustedes decir quiten canal 4 quiten canal 5 quiten Willax nunca yo lo que siempre dije es bajen la temperatura bajen el nivel de agresión de sus periodistas porque esos periodistas los van a terminar linchando en la calle entonces viene el linchamiento hacia ellos y después ustedes van a linchar a los otros que piensan distinto pero quien ha provocado todo esto el pueblo no ha provocado esto el pueblo da su opinión se amarga en su taxi grita mete una una requintada al que se le cruza pero no generan el terror que ustedes están generando alguna otra pregunta María Messia para terminar si Procopio Soto García su opinión sobre vacunación a menores de edad no estoy de acuerdo yo pues perdónenme pero no estoy de acuerdo que vacunen a los niños no vaya a ser que los efectos colaterales puede ser no tengo la certeza pero pienso que el padre que no quiere que vacunen a sus niños tiene todo el derecho de cuidarlos y protegerlos si es que cree que la vacuna le puede hacer un daño yo por ejemplo yo soy enemigo de vacunarme pero yo me vacuné contra la neumonía hace 10 años o 8 y me vacuné una sola vez contra la influenza pero a mí me ha curado más que todo el mar la vida sana correr en la playa nadar me ha curado me ha curado a mí del APA que tengo más o menos ahí recurrente Hassel Misionero pregunta Belmond vas a defender a los ciudadanos que no quieren vacunarse y que este gobierno quiere discriminar prohibiéndoles todo no, no, no no puede este gobierno obligar a los padres a vacunar ya estaríamos en un gobierno dictatorial si fíjense ustedes la ideología de género dice que cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera que raro ¿no? y el gobierno dice que hay que vacunarnos sin respetar nuestro cuerpo no entiendo mi cuerpo lo cuido yo a mí el cuerpo no me lo cuida el Estado entonces algunos dicen pero Belmond me va a contagiar porque anda así no te acerques a mí y no te voy a contagiar o tú crees que a 10 metros yo te contagio ojalá contagiaras de entusiasmo a 10 metros a la gente pero el COVID no se contagia a 10 metros hubo un momento en que decían ni siquiera a veces a tu mujer ni siquiera te abraces con tus hijos miren la campaña que han hecho estas bestias y han quebrado la economía del país ¿por qué han quebrado la economía del país? tienes que tener una lectura lógica han quebrado la economía del país para comprar barato las empresas que ahora están cerrando los negocios que están quebrando y las propiedades que no pueden pagar las hipotecas y el alquiler ellos quieren que bajen los alquileres que tú no puedas pagar y ellos quedarse con las propiedades es tan fácil esto inmediatamente te suben la comida te suben la gasolina y te suben todo porque ellos manejan todo el gobierno no maneja nada no decían que el gobierno no debía manejar nada entonces ¿cómo el estado te puede perjudicar si los que manejan hoy todo es el sector privado? piensa con lógica John Huiza estimado Ricardo ¿cómo ves estas pugnas de poder y sus desenlaces? el desenlace si sigue metiendo candela va a quemar vamos a estar todos quemados aquí paremos esto mi mensaje nunca son de bronca nunca son de bronca despedimos bueno señores muchas gracias muy amables por sus comentarios sigan suscribiéndose a esta página compartan este comentario que va a ayudar a la reflexión y le pido a canal 4 a los canales de la prensa mermelera que sean consecuentes con lo que han defendido toda su vida la libre empresa la libre empresa dentro de los principios fundamentales es que no mama del Estado el Estado somos todos los peruanos y no podemos mantenerlos yo me voy a mi radio toda esta semana mañana estaré en Radio RBC www.rbc.pe que dicho sea de paso hoy curiosamente escuchen hoy curiosamente la gente no podía suscribirse ni siquiera ingresar a la página raro y obras sigue recolectando firmas para que los jóvenes de hoy sigan la filosofía humanista de Ricardo Beno que sigan los principios y algún día la vida maestras se apliquen en este país y que la gente que actúa en contra del pueblo es la gente que le roba al pueblo tenga el castigo que se merece acá robamos celulares alguien roba un celular delincuentes presos que lo llevan a la comisaría y te han venido robando todo lo que pudieron en esta constitución del saqueo le doy por si acaso la web de obras www.partidocivicoobras.com ahí la encuentran ahí está toda la información y ojalá podamos participar en las próximas elecciones le mando un abrazo que Dios lo bendiga y hasta en cualquier momento chao que Dios lo bendiga y hasta que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga y hasta